250.000 1 bueno pues gente ya llegará algún día al 200.000 ahí los quiero ver que se rían más bullying bullying es un bullying al streamer ese bullying al streamer lo voy a decir a mi mamá hoy día mi mamá vino verdad y me dijo justo estamos hablando de recién le vamos hablando de los squibas como que le está contando si lo que pasa que pasa que pasa que cosa y tuve que explicar algo que pasó en los squib me dice ah ese en el que te pepearon injustamente que cólera me está diciendo mi mamá y le digo si mamá pero bueno ya fue o sea no pasa nada tampoco si hasta mi mamá se sabe el lore mi mamá se estaba viendo dice el vídeo y dependiendo a tiktok o si mamá seguramente dio cólera germán pide a grito su ingreso a aburrilán está aquí pero porque tengo que